Todos los días podemos reparar, mantener o dañar nuestra microbiota. En cada desayuno, comida, snack o cena, tenemos el poder de tomar decisiones. Cada que preparamos nuestros alimentos, escogemos con qué herramientas vamos a pelear nuestra batalla diaria. Estudios epidemiológicos han demostrado que el aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados se correlaciona con un aumento en enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Las dietas ultraprocesadas se han asociado con cambios en la diversidad y composición de la microbiota intestinal. Una microbiota menos diversa se ha vinculado a diversas enfermedades y trastornos. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia mundial de la obesidad se ha triplicado desde 1975. La Federación Internacional de Diabetes estima que en 2019 aproximadamente 463 millones de adultos en todo el mundo vivían con diabetes. Se proyecta que esta cifra aumente a 700 millones para 2045 si no se implementan medidas preventivas efectivas. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2016 representaron aproximadamente el 31% de todas las muertes a nivel global. La comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro sugiere que la salud de la microbiota puede afectar la función cerebral y la susceptibilidad a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia, Parkinson, depresión y ansiedad. Nuestro compromiso como médicos y profesionales de la salud no solo es dar consulta y recetar medicamentos. Tenemos que lograr que toda la información sea nuestra medicina preventiva. Nuestro estilo de vida debe mejorar y esa decisión está en nuestras manos. Debemos cuidar de nuestro cuerpo nutriéndolo con alimentos de calidad, suplementándolo de manera eficaz, pero sobre todo entendiendo cómo funcionamos. Solo así podremos tomar mejores decisiones. Nos merecemos una vida de calidad. En este Masterclass te quiero dar todas las herramientas para que tus decisiones tengan un impacto positivo en tu intestino y por tanto en tu salud. No será fácil ni de un día a otro, pero confía en el proceso y sobre todo disfruta cada etapa. Aprenderás no solo cómo funciona, sino cómo potencializar sus beneficios y con un protocolo de sanación intestinal disfrutarás de tu nueva vida metabólica. El cambio está en nosotros. Tomemos decisiones inteligentes y sanemos nuestro cuerpo. Yo soy Glad Sastre y esto es El Renacer de tu Microbiota. Bienvenidos a una odisea dentro de ti donde la microbiota es la narradora de tu bienestar. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo!